Y todo el control de esas dinámicas estuvo controlado por el Partido Popular presente en el Ayuntamiento de Madrid desde 1991 hasta 2015 y presente en la Comunidad Autónoma de Madrid desde el año 95 hasta la fecha. El Partido Popular ha podido articular cuatro niveles de políticas determinantes en el desarrollo de un modelo económico que se reveló sustancialmente corrupto en el momento en el que pinchó la burbuja inmobiliaria. Las competencias en política fiscal, en servicios sociales, en educación y en sanidad abrieron un auténtico desmantelamiento de lo que se conocía como el estado del bienestar en nuestra región. Y se podrían poner muchos ejemplos a este respecto, la externalización del gasto público y la gestión de los servicios sociales, la contrarrevolución fiscal que se produjo en esta comunidad con la supresión del impuesto de sociedades o los famosos hospitales de titularidad pública y gestión privada. Que permitían la concesión de la construcción, el mantenimiento y el funcionamiento a empresas privadas como ACCIONA, como SACIR, como DRAGADOS, como FCC, muchas de las cuales aparecen después en sumarios como el del caso Lezo. Significantes como Gestapillo, como Fundescam, como Tamayazo, como Caja de Madrid, como Canal de Isabel II, como licencias de televisión a grupos ultras o como Lezo, sirven para trazar la genealogía de una historia que tiene que terminar. Es verdad que el Partido Popular sigue siendo muy poderoso. Demostraron su enorme poder cuando pudieron comprar las voluntades de dos diputados del Partido Socialista, Tamayo y Saez, permitiendo la presidencia de Esperanza Aguirre. Y siguen siendo enormemente poderosos y cuentan con el apoyo de ciudadanos en la comunidad de Madrid. Pero yo lo tengo que decir muy claro. Nosotros haremos algunas cosas mal, pero el Partido Popular ni nos compra ni nos manda. Creo que lo hemos demostrado en el Ayuntamiento de Madrid y hemos demostrado no solamente poder ganar, sino poder gestionar con mucha más eficacia y queda una tarea histórica pendiente. Y para señalar esa tarea histórica entendemos que una moción de censura puede significar el planteamiento de una alternativa, porque tenemos una alternativa de ciudad, de región y de país. Es un honor para mí presentarles a Lorena Ruiz Huerta. Respecto a la última pregunta de política internacional, en el origen de la Unión Europea se suponía que Francia tenía el liderazgo político y Alemania tenía el liderazgo económico. Creo que a día de hoy el liderazgo político y económico de la Unión Europea es de Alemania y creo que eso es una mala noticia para el proyecto de la Unión. Y es una mala noticia para los países del sur de Europa. El señor Macron tendría que responder a esta pregunta, no yo. Respecto a las primeras, la dimisión de Rajoy. Si la dimisión de Rajoy se traduce en que el presidente del Gobierno va a ser Rafael Hernando o Soraya Sae de Santa María, creo que la dimisión de Rajoy no soluciona nada. Creo que lo importante es no normalizar la presencia del Partido Popular en las instituciones de gobierno. Es una formación política que está parasitando las instituciones. Lo que estamos viendo en el Ministerio de Justicia y en el Ministerio del Interior es un uso de las instituciones públicas para proteger a los corruptos. Y no es que lo digamos nosotros, es que cada día amanecemos en los medios de comunicación con nuevas grabaciones y nuevas pruebas que revelan, lo obvio, que hay un partido político que está utilizando el Estado para protegerse y eso es un atentado gravísimo contra el funcionamiento del derecho y el funcionamiento de la democracia. Por eso, nosotros entendemos que hay que sacar al Partido Popular de las instituciones. Con respecto a los tiempos y los candidatos, les informaremos cuando corresponda. Y respecto al debate de ayer, máximo respeto por los procesos internos del resto de formaciones políticas. A nosotros no nos corresponde valorar. Valorar, si les diré que la vida interna de los partidos no justifica, a mi juicio, dejar de hacer oposición o no asumir las circunstancias de excepcionalidad que está viviendo nuestro país. Insisto, cada día que se normaliza la presencia del partido más corrupto de Europa en las instituciones del Estado, se está poniendo en cuestionamiento buena parte de las bases de funcionamiento del derecho y de la democracia en nuestro país. Nada más.